Música Roberto, contame un poco de tu infancia. ¿De mi infancia? Bueno, a los tres años uno ya empecé a abrir conciencia. ¿Qué es eso de abrir conciencia? Estar consciente porque antes uno no sabe nada. Mi papá me dice, me contaba que viajábamos acá a Punta Arena, Santiago, y vuelos con tormentas y turbulencias, no me acuerdo nada. Claro, pero a partir de los tres empezaste a acordar. Y la primera imagen son el cielo. No me llamó la atención la casa. Directamente al cielo, ¿qué son esos puntos? Y preguntaba a mi papá. ¿Qué era tu padre? ¿Qué era tu padre? Meteorólogo. Ajá. Meteorólogo. O sea que podía contestarte con fundamento a lo que... Sí, estudioso de astronomía. Bueno, en meteorología se pasa mucho de la ciencia, de la naturaleza, de la tierra, de geografía. También tiene ramos, física y astronomía. Entonces conocía bastante la parte de astronomía. Entonces yo le hice muchas preguntas aquí, estrellas y el nombre. Y me llamó mucho la atención. Y siempre a esa edad le indicaba con el dedo las tres... Cada año que pasaba, los cuatro a los cinco, le indicaba las tres Marías. O sea, él me enseñó las tres Marías. Pero preguntaba a cada rato cómo se llama la constelación. Y así empezó todo, todo mi vida hasta el día de hoy. Cuando fuiste al secundario, ¿no? ¿Pudiste canalizar todas esas inquietudes en lo que era la educación, digamos, formal? Ahí se... hubo una separación. Mi estudio y mi colegio fue como aparte muy estructurado. Claro. Una experiencia que no me gustó. Podría tener buenas notas, pero era repetir como loro. Pero no me quedaba... A mí me gustaba crear. Crear, crear, crear. Y hacerme mis propias cosas. Y pensar. Y en eso me iba muy bien. ¿Y qué era lo que creabas? ¿Qué creabas? Ideas. Ideas y ganas de... Como de plasmarlo, pero no tenía... En ese tiempo ni conocía casi la cámara fotográfica. Entonces hacía muchos dibujos. Y empecé por el lado artístico a hacer lo que sea. Con tiza, con tierra. Claro, después de mi papi me pasaron lápices de colores, acuarelas, tempras. Y así fue un mundo. Incluso las clases distraídas. Y no me fue muy bien. O sea, el promedio mío fue 5.7. Pero podría haber sido un 7, un 6, 8. Pero no, siempre me distraía. No te interesaba. No me interesaba. Y llegaba a la casa y no era una persona que iba con mi hermano, que iba a llegar, ni a las fiestas, a los malones que se llaman antiguamente. No, yo me quedaba creando y leyendo, leyendo. Sobre todo libros de astronomía me los devoraba. Y aprendí mucho de la astronomía. 10, 11, 15 años de la astronomía para mí. ¿Qué descubriste en la astronomía? Bueno, después ya de estar ingresado, estudiado y en haber estudiado y estar trabajando ya en un observatorio importante en Chile y en el norte, mi mayor descubrimiento en el año 1990 fue una estrella supernova que llevó mi nombre. Eso fue para mí. ¿Cómo fue? Contame. Ya, ¿de qué se trata el trabajo? Se sacan imágenes en el norte de Chile, en los telescopios grandes. En ese tiempo no eran digitales, eran placas fotográficas. Y en el observatorio había una máquina única en Sudamérica, una máquina alemana, KAL6, que era un comparador de imágenes en el tiempo. Se ponían estas dos placas y empezaba a barrer, a buscar en el cielo todo lo que estaba en el pasado y en el presente. Pasaba era una placa patrón y en una de esas, después de miles de horas, encontré una estrella que sobraba. Y la reporté, anoté las coordenadas, avisé a mi jefe, todo eso. Se reporteó esta al Cerro Tololo y ahí con un dibujo a lápiz era. Ahora no, era un dibujo a lápiz de la situación de las estrellas cercanas y la galaxia anfitriona. Y ahí se confirmó a la noche siguiente que era una estrella nueva, una supernova. Después se mandó un telegrama a Estados Unidos, la reconfirmaron en los telescopios de allá. Y llegó un tele con mi nombre, con el nombre de la estrella antesana. Y fue una coordenada. Y eso fue emocionante. Claro, me imagino. Esa fue mi primera estrella supernova. Claro. Que es la explosión de una estrella, la muerte de una estrella, una muerte violenta, de una estrella masiva. Ajá. Y eso te lleva a vos a pasar horas y horas mirando el cielo con ese telescopio, a descubrir. Pero no solamente has indagado en lo que es el cielo, también has indagado en las olas, en la montaña. O sea, sos un buscador. A los 20 años he venido en todo un despertar de descubrir el mundo, todo, todo. Y hacer cosas muy increíbles, pensando, no a locas, primero preparándonos. Sobre todo vamos a comenzar esto de las olas gigantes en el Pacífico, en Chile. Son muy grandes. Estaba en olas de entre 14 y 18 metros. Ajá. Olas que no son para el surf. Son olas muy peligrosas donde casi nadie se mete. Playas imposibles. Y ahí he descubierto un mundo que me hizo cambiar la vida también. Es muy potente la energía que entrega una ola de ese tamaño. Las cosas que hay que hacer para sobrevivir, hay que hacer, tener mucha cabeza, mucha matemática, físico, un error ahí es mortal. Claro. Decíamos, y lo hablábamos fuera del micrófono, que esto no es ni casualidad, ni que vos por mirar el cielo descubrís, sino que vos buscás, indagás, estudiás y vas descubriendo estas cosas. Con respecto al, vos decís, me cambió la vida. ¿En qué sentido te cambió la vida? Es que me alejó al mundo terrenal. Claro. Sí, me fui como el mundo, bueno, todo esto sumaba a la montaña, la montaña también. Pasar semanas en una cumbre de una montaña de 4.000, 5.000, 7.000 metros de la Concagua, o aquí en las grandes montañas de los Andes. Eso también me hizo, como la naturaleza me absorbió y soy como diferente. Al ser diferente, la mayoría de la gente te rechaza. Y la gente profunda de corazón te recibe muy bien, o sea, un contraste muy, 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 muy. Y por eso estoy acá, en este hogar, donde he recibido por el dueño de casa, con un gran corazón. Claro. Entonces... ¿Qué pasa porque la gente a veces descree de estas cosas, las toma como algo muy lejano que no se puede acceder a la información? ¿Por qué crees que se rechaza? Lo que dices tú y la otra es la envidia. Son dos campos. Muy potente, muy poderoso. Sobre todo, yo diría, últimamente, la envidia también. La envidia de no animarse a llegar, a hacer eso. De llegar, claro. De hacer lo imposible, como me han hecho las personas que también compiten en todo eso, pero no llegan más, pero yo paso y hago cosas increíbles. Y desde la humildad. Y no, no, claro, eso me dicen la gente, las familias, especialmente, la humildad que tengo, de bajo perfil. Claro. Y sin, y ahí lograr el equilibrio, o sea, sin, porque conozco gente también, tengo grandes logros, y los vociferan y ponen así, la actitud, al fin de la actitud. Yo soy, yo hice esto, yo soy fuerte, yo hice cumbre. No, no es eso. Lo mío es otra cosa. O sea, hacer cumbre no es fácil. Hay que prepararse físicamente, no cualquiera llega a hacerlo. Claro. ¿Vos de qué manera fuiste ensamblando todo lo físico con la naturaleza? ¿O fue algo que la naturaleza te fue proporcionando? Las dos cosas. Preparando físicamente, mentalmente, donde usé también la técnica de la metafísica. Por todo en las olas, que es más peligroso de la montaña. ¿Cómo es la técnica de la metafísica? Para eso hay que meditar en positivo. Meditar, meditar, y mezclando también la física, o sea, ver las corrientes, todo eso. Y ahí logré como una conexión con el océano. O sea, a veces del océano me decía que no. Tenía todo preparado, todo, y sentía eso, no entre. Algo podía pasar y me devolvía. O sea, hacía un viaje especial a la costa y me devolvía. Y a veces las condiciones, uno puede decir, a veces estaba más peligroso, más, muy inmortal con las mágicas. Y el mar me decía, puedo entrar. Y entraba. Y entonces podía meditar, estudiaba las corrientes y después la meditación, que es decretar esto en positivo, todos los detalles. Y entraba y me daba fantástico y él estaba solo en esas olas gigantes, elevándose así a unas alturas increíbles. Emociones grandes, explosiones de aires comprimidos, los tubos enormes que te envuelven, que son del porte de más de una casa de dos, tres pisos. Es emocionante. ¿Nunca sentiste miedo? No. Si hubiera sentido miedo, no entro. Claro, no se puede. Hoy es una marejada, una marejada es muy compleja. No hay que sentir nada bien, ni para la montaña, ni para nada. Pero sí respeto. Es un respeto total. Claro. Y un amor. O sea, cada ola que pasa se le entrega amor. Cada cumbre y montaña le da las gracias. Y se le entrega amor también a las cumbres, al tiempo, a todos. A las instancias meteorológicas, a las tormentas. ¿Has compartido un premio Nobel también? Claro. Con los grandes físicos de astrónomos chilenos. En este proyecto, justamente, yo partí, el inicio con una estrella supernova. Hasta el momento llego al récord mundial. Cubierto 197 supernovas. Y eso es un aporte muy grande para el premio Nobel de física, que compartimos nuestro equipo de grandes astrónomos chilenos, junto con los organizadores que son en Suiza. Y esto fue en el 2011, lo del premio Nobel. Encabezado por ahí con Mario Muy y José Maza, que son los astrónomos que llevaron esto. Vos estás trabajando en el observatorio, en un observatorio. ¿Cuál es tu rutina, digamos, dentro del observatorio? Mi rutina, a ver, hasta otro trabajo. Mucho trabajo comenzando. Yo empecé, bueno, esto de la búsqueda supernova ha sido siempre. Además que he estado en otros proyectos analizando movimientos propios de las estrellas dentro de la Vía Láctea, estrellas variables y los cuasares. Ver los espectros, descubrir cuasares a través de un espectro. ¿Qué son los cuasares? Los cuasares son unos objetos que son como galaxias, pero están en el borde del universo. O sea, muy lejano porque llegan a velocidad, cercano a los 200, 300 mil kilómetros por segundo. Y el orden de distancia de entre 12 mil a 13 mil millones de años luz. Entonces la imagen que vemos de ese cuerpo celeste es una imagen que ocurrió cerca de Big Bang cuando estaba creándose la materia. Y recién nos llega a la luz esa información. Entonces es una radiofuente muy intensa, una galaxia y está naciendo. Hoy por hoy ese cuasar ya es una galaxia como la Vía Láctea. Grande, sus brazos abiertos, expandidas. Entonces ese es el estudio de los cuasares. En esos estudios cuasares. ¿Cuánta información importante para lo que es, digamos, la civilización, para los que vivimos en la Tierra? ¿Cuánta información le aportan a través de estos estudios que son permanentes? ¿Vos crees que hay vida afuera desde la Tierra? Sí, no hay duda. Está aplacado. Lleno, lleno. Cada puntito que tú ves es la probabilidad de altísima que haya vida. No solo no hay verdad estrellas. Cada estrella, nuestra Vía Láctea, tiene 200 mil millones de soles o estrellas. Y cada estrella, cada puntito que ves, es muy probable que tengan planetas. Y varios planetas. Y dentro de cada Sol, según el tamaño, hay un espacio, una zona de la vida. Entonces siempre van a caer planetas en esa zona donde se genera la vida. En el caso de la Tierra está el planeta Tierra. O sea, en el caso del sistema solar está la Tierra y Marte. En esa es la zona de la vida. Después es muy helado y acá es muy caliente. Como Mercurio. Temperaturas de olor de los cochos 100 grados. Imposible que haya vida. Claro. Y lo otro es tan frío, 200 grados, bajo cero. Es mucho, mucho. El espacio también tiene esa temperatura. ¿Y te ha permitido ver algo que no fuera de la Tierra en estas observaciones? Como naves extraterrestres, seres, algo de eso. Cuando uno estudia tanto y se mete mucho en la astronomía profunda y va descubriendo cosas tan reales que son reales, uno va dudando todo lo que le cuentan. Porque yo personalmente diría que aquí en este país he sido la persona que estaba en más horas observando en la noche. Son miles de horas. Una, porque por el lado de la astronomía y segundo, como soy montañista, mis ascensos son nocturnos y me dedico a la astrofotografía. Yo estoy toda una noche muy alto con una visión de radio de 200 a 300 kilómetros a la redonda. Nunca, nunca, jamás he visto una luz extraña. O sea, un ovni, digo yo. Porque todo lo que he visto, hay muchas cosas extrañas, para mí tiene explicación y son. Son fenómenos físicos de la Tierra o restos de satélites que se ionizan al entrar y forman una figura impresionante y colores alucinantes. Entonces... O sea, científicamente vos le das un fundamento. Bueno, entonces hay vida, pero como he estudiado las distancias, lo tengo muy claro, lo que es una distancia, las distancias estelares, que creo que son pocos los seres humanos, podrían dimensionar lo que es lejos. Todos sabemos que si es luz, lejos. Y la galaxia Andrómeda está requeteconcha lejos, pero eso no sirve ese idioma. Los números tampoco son gigantes, entonces hay que abrir otra cosa. Y eso necesita llevar unos 20 años para realmente que te haga clic y realmente uno, primero viene un rebote y después una expansión y dice, no, esto no me cuadra, no me cabe lo lejos que es. Entonces, estudiando físicos, venir una vida de tan lejos, son muchos años luz, muchos, muchos. Y si viajas a la velocidad de la luz, te desintegra. La temperatura aumenta un millón de grados a esas velocidades. Entonces, la posibilidad es nula, prácticamente nula, que nos vengan a visitar. Ni siquiera desde Marte, por ejemplo, que es lo más grande. ¿De Marte? Sí. O sea, si hubiera vida en Marte, sí, hoy está al lado. Claro. Eso sí. Dentro del Sistema Solar, si hay algo, podría ser. Pero vos no lo has visto ni lo has podido comprobar. He comprobado cosas muy extrañas, pero todo tiene explicación. Claro. Todo, todo, todo. Y he estado en lugares donde hay historias impresionantes. He ido a lugares, desiertos, montañas, lugares donde hay reportes de ovni. He estado ahí noche entera y nunca nada, 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 nada. Roberto, has ganado ahora un premio o un reconocimiento y vas a formar parte de lo que es el Récord Guinness. Entonces, contanos cómo ha sido esa experiencia y de qué se trata. Eso también es una historia. Tengo muchas historias aparte. También muy bonitas. Esto es un... Desde chico también, mi padre me hizo harto. Cuando íbamos al norte de Chile, hay una parte cerca de los Andes, se ve el Monta Concagua. Y él me indicaba, ya se ve la Concagua. Y me quedo muy grabada. Pero nunca supe la distancia. Me dijo, está lejos. Está más de 100 kilómetros. Y después, yo mismo dije, me gustaba. Y cuando empecé a subir montaña, veía más lejos. Claro, obviamente al subir cerros, cerros, chicos, medianos. Mientras más alto, veía más. Y después veía montaña muy lejano. Y siempre quería saber las distancias. Y estudié geografía para ver distancias. Con planos y me daban buenas distancias. ¿Cómo registrar eso si no tenía cámaras fotográficas? Dibujo nomás. Hasta ahí llegó a mi mano una cámara fotográfica. Después me compré buenas. Y después vi por ahí una foto antigua, en blanco y negro, de una imagen de la Concagua de Valparaíso. Y dijo, pero nadie la pescaba, ¿no? Aquí pasó nomás. Y eso me emocionaba. Y fui a Valparaíso. Y logré ver en la Concagua hace unos 20 años atrás. Y lo deporté con una foto. O sea, se la mochaba. Y nadie, aquí en Chile, nadie sentía eso. Y me guardé eso solo. Y durante 20 años siempre tenía mis registros. Me iba, tenía más de 60 registros de distancias grandes, 300, 100 y hasta 300 kilómetros últimamente. Y mostraba, lo ponía en Facebook, pero todos decían, ah, qué bonito. Yo esperaba algo más. Ah, qué bonito y punto. Yo esperaba más de esas fotos. Después ponía una vaca, todo eso también, qué bonito. Entonces, ahí, no, me daba cuenta que la gente aquí en Chile, bueno, sería por el lado del arte. Pero esa foto para mí, hasta que de repente, un amigo anónimo que nunca supe, yo tengo 5.000 ya, el Facebook se llenó. Facebook ahora es todo, una pasión, todo, hay público, todo. Me mandó un link de una página que organizan competencia. Hay una competencia en el mundo entero que no sabía. Y abro, y una sorpresa, hay publicaciones de todos los países del mundo, menos Chile. Nadie es profeta en su tierra. Menos Chile, todos, todos, veros, brasileños, paraguas, argentinos, mexicanos, obviamente Estados Unidos, Australia y todos los países de Europa. Una fuerte competencia, quién bate el récord del mundo. Y yo tenía la concagua de Pichilemo alrededor de 800 kilómetros. Y últimamente logré, con eso me di, y logré 374 kilómetros desde el sur de Chile, en Coquecura, hasta un volcán, que es el San José, al lado del Tupungato, que se ve de Mendoza. En una distancia enorme igual, en línea recta. Estaba topándole, porque vi en eso que había un récord de los italianos, no, no, de los españoles. Que bateron el récord de fotografía a distancia desde los Pirineos a los Alpes. Y ellos leí todo y fue televisión, prensa, publicado en toda Europa, en el mundo famoso, con unos equipos tremendos. Y toda una historia hicieron publicaciones y más reportes auspiciados por grandes marcas. Ahí me di cuenta, oh, y yo lo puedo hacer. Entonces tenía, empecé a estudiar más geografía desde Chile, como una, se cae el mar, ya es muy difícil lograr esa distancia y superarla. Entonces pensé en Argentina, estudié, oh, o sea, Argentina es una pampa, y acá hay una gran cadena montaña, de tres montañas, Tupungato, Aconcagua y Mercedario. Entonces si me alejo a 300 o más, a ver, y justo hay una sierra, en San Luis, hacia el este hay una sierra, en la Sierra San Luis. Entonces la estudié y me di desde la subcima hasta la Aconcagua, me dio alrededor de 360. No me servía, pero después vi en diagonal hacia el norte, otra montaña grande, decía Mercedario. Y me dio 384 kilómetros. Ya está, ya no me saco, hay que hacer esa expedición y batir el récord mundial. No me preparé, todo aquí, busqué, conocí a un amigo geógrafo, Patricio Carvajal, y con él, y acá con Don Eric Ramírez, que apoyó todo, 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 la logística acá. Alejandra también, que perteneció aquí, que hizo una gran logística, parte del equipo. Todo esto, un gran equipo de amor, hicimos esta expedición, que fue muy, muy compleja, muy difícil. Pasaron muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué cosas pasaron? Uf, claro, no se vayan a enojar ustedes. No. Sí. Bueno, los controles. Perdimos el papel de, ¿cómo se llama este? El papel. De la aduana. De la aduana. En la sierra es muy, se agribió mucho viento. Se voló el, el, que es, déjame acordarme lo que es ese papel, para que no les sucedan otras expediciones. ¿Seguro? El seguro. El seguro. Y nos retuvieron en San Luis, y nos, tuvimos dos días, ahí, perdidos, volgándoles, nos querían quitar todo. Incluso el vehículo, y pagar una multa enorme, que no teníamos dinero, nada. Se nos complicó, es una historia larga. Eso fue el regreso de Nikon Victorioso, pero no sé, con corazón y todo, y explicándole el récord en su país, todo eso. Ahí tuvieron ahí algo, y hicieron, pagamos la multa, todo eso, y logramos, nosotros le queríamos el vehículo. Claro. Entonces, bueno, pagando la multa, todo eso, logramos rescatar el vehículo, y, bueno, pagaron la multa, y después a Chile. Y con el regreso, informamos, y al tiro, televisión, prensa, todo aquí en Chile, fue impresionante. Y ahora están en el libro Guinness. Y después, más tarde, se fue reconocido, porque allá no es al tiro reconocer. Aquí en Chile me sorprendió, pensaba que también iba a hacer un estudio, un pequeño, no, al tiro se publicó todo. Pero allá se demoraron, porque hicieron todos los cálculos, y cómo unos chilenitos van a romper el récord de unos españoles con toda una producción. Y yo, éramos nosotros, y con esta camarita, vieron los equipos de los españoles, así, unos gigantescos, ayudantes, asistentes de cámara, todo. Así que, eso fue, lo estudiaron bien, y después mandaron de vuelta, que reconocieron el récord con mapa, analizaron todo ello. Incluso, capaz, que hayan venido a la Sierra de San Luis para comprobarlo. Claro. Y cerca de Navidad, en Chañanueva, validaron como récord Guinness para todo el mundo. Qué buen reconocimiento para tantos años de ponerle garra y de tesón, y que sigas haciendo lo mismo. ¿Qué otras historias tenés para contar, Roberto? Uf, muchas historias. Bueno, otra cosa muy linda que hago es recorrer los desiertos. Aquí en Chile tenemos un fenómeno que se llama desierto florido. También desde chico, quise ir, pero bueno, era difícil, hasta que me independicé y empecé a hacer mis propias expediciones, y el resultado es maravilloso. O sea, la primera vez fui casi sin cámara y todo eso, pero dije, no, esto no puede ser, es tan bello. La segunda vez en el 97, en el año 1997, la primera fue en el 90. Cada seis años se produce este fenómeno, el promedio, a veces puede ser más, o a veces un poco más, pero el promedio son seis años. Florece el desierto. Florece el desierto más árido del mundo. Y, bueno, ustedes, me voy a facilitar una fotografía, porque es un sueño. Todo un desierto, y no es una pedazo, son cientos y cientos de kilómetros. ¿La gente lo va a ver? Sí, en el mundo es una atracción turística. Cada vez que se produce, viene más gente, porque es impresionante. Los colores, la variedad de flores, cómo se pelean entre ellas, y ganan terreno y flores. Es un manto colorido de cientos de kilómetros para cualquier lado que mire, y recorrerlo es maravilloso. Internarse también en quebrar, hay muchas especies, son 306 especies de distintas. Y después estudié botánica, estudié todos los nombres, el tipo de flores, cómo se reproduce la cantidad de agua, floración tardía, temprana, todo eso del mismo desierto florido que me especializó y me encanta. Y ahora soy guía turista y salgo con expediciones a enseñarle a la gente lo que es el desierto florido. ¿Y qué mejor el último con un eclipse total de luna? No, no, eso es impresionante. Eso ya fue alucinante. Claro. Fue algo divino. Porque se iluminó todo. Se iluminó. Y en tono rojizo, y hay fotos, todo eso. Hice un experimento ahí con la luz rojiza, y cómo las flores seguían cerrando a media. Todo ese proceso, no fue un sueño, real. Llegó siempre real, no la fantasía. Roberto, también fotografiaste la luna sobre un cerro, que eso también estudiaste las coordenadas, el momento, el horario. Claro. También fue algo que vos mismo lo fuiste, digamos, siguiendo hasta el momento que se produjo. Exacto, todo eso me perfeccionó, me perfeccioné para hacer... Aquí en la cordillera de los Andes existe, sobre todo en muchas cumbres, hay apos, que son las fortalezas incaicas, que son donde estaban los incas y hacían sacrificios. Es una historia aparte muy bonita. Y el resto arqueológico. Entonces, quise alinear astros saliendo, porque acá en Chile vemos salir los astros desde las cordilleras. Entonces, para ver salir la luna justo por una gran, una cumbre muy destacable, un símbolo acá, el símbolo de Santiago de Chile, es el Cerro El Plomo, que son 5.430 metros. Entonces, de ahí experimenté y calculé y hacía salir la luna justo por la cumbre del plomo donde se encontró una momia. En los años cincuenta y tantos, cincuenta y cinco, se encontró una momia muy famosa aquí en Chile, y en el mundo también. Se llama La Momia del Plomo. Y hice salir sobre ese apu, y después lo hice con muchas montañas, el San Ramón, provincia de allá, perfecto. Fotos que se publicaban en Facebook y la gente, pero impactó ver la precisión, el cálculo. Y después lo hice con el Monte Aconcagua, que es mucho más difícil porque hay muchas distancias, más de 100 kilómetros. El cálculo es tan preciso, cálculo geográfico de la geografía del terreno y posicionarse en esa parte y no moverse, y esperar que salga la luna ya calculada. Esos son tres, cuatro días anticipados que se hacen esos cálculos. Y después, últimamente lo he hecho con personas, a grandes distancias de la cordillera, y con planetas, con la fase de Venus, con Saturno. Y ahí ya, por eso que aquí salió un reportaje, el fotógrafo de lo imposible, ya ha realizado fotos muy imposibles ya. Bastante complejas y hermosas, bellas, con los astros, el ser humano, y santuarios incaicos, altas cumbres. Cosas muy distintas a la rutina normal que vive la gente. Roberto, ¿y qué te gustaría fotografiar que no lo hayas hecho? Bueno, el bichito me picó del récord mundial, porque ahora que salió, que estoy a la cabeza del récord mundial, un chileno, he visto cómo están en el mundo, felicientes por superar este récord, incluso la marca de los 400 kilómetros. Entonces yo quiero superarlo. En la misma sierra, San Luis, hay otros sectores por ahí que me puedo alejar. Hay otra montaña por atrás también. Y voy a estudiar toda esa zona para ver si logro desde ahí o embarcarse en alta mar, aquí en el lado chileno. Eso sería muy interesante. Tenemos una expedición a un lugar que no se va a contar, sí, porque es secreto, pero hay que irse en un barco a alta mar para superar los 400 kilómetros y desde allá ver el océano, nada de tierra, nada de continente, y ver aparecer las puras cimas de la concagua. Ese es mi sueño. Y lo vas a lograr. Y lo vas a lograr. ¿Tú dices que sí? Sí, seguro. Lo afirmo. Roberto, ¿qué es para vos el aconcagua? El aconcagua para mí es parte de mi vida también. Es como un hijo, pero muy rebelde. Hasta te puede matar. También como las olas gigantes, es muy imponente. Es un centinela de piedra, pero impactante. O sea, que hay que respetarlo mucho. Y tengo una historia porque ya en el año 1985 me propuse estudiar en la concagua para el año 2005, 2007, llegar a la cumbre. Estudié mucho de expedicionario y cuesta mucho. Sobre todo en esa fecha con esos equipos era más difícil. Incluso se lo subían con oxígeno antiguamente. Porque son 7000 metros. La densidad es muy baja de oxígeno. El vacío es bastante bien presente en la cima de la concagua. Además, las tormentas, es muy complejo y uno puede perder la vida si lo tomaban. Entonces, como iba a ir al campamento base a analizar, a tomar fotos, ya tenía mi primera camarita, chiquitita, una alfa. Y fui con un blue jean y un pantalón, una jardinera de esquí, con bototos de milico, con ese equipo nomás, y una parquita de calle, con colores así, y unos mitones. Solo. Solo. A explorar rutas, a explorar, y verlo desde el campo, llegar a Plaza Mula y verlo ahí, e intentar un poquito. Y en ese tiempo, ahora está todo controlado, ¿no? Y hay que pagar. Ahora, antes era liberado, uno podía hacer lo que quiera. Pero había muchos accidentes. Claro. Entonces, en esa época, y fue, y también poca alimentación, sino yo fui con una mochila. Claro. Para la inspección hay que ir en Mula, cargar en Mula. Una mochila para dos, tres días. Pero me entusiasmó tanto que en la montaña, nunca sentí, en la concagua, nunca me dijo no. Y como iba así, con ese equipo de calle, poco menos que ir a la playa, después me dijo, me estaba dando la pasada. Porque antiguamente yo tenía la montaña más baja, y con mejor equipo, y mismo el plomo me echaba para abajo. Cerro el plomo, con tormenta o algo ha pasado, o algunas grietas en el Cerro Paloma también. Se siente que hay una vez, entonces, mejor renunciar al tiro, para no tener problemas, o un accidente. Y la concagua siempre me dijo, ven, ven. Y fui acampando en altura. No tenía comida, pero las expediciones, muchas expediciones que no hacían cumbre, y ya estaban agotados, ya dejaban alimento. Y me alimentaban, y cosas buenas, selladas, listas. Incluso anáfeles los dejaban, porque para el extranjero llevar todo el peso, dejaban todo, botaban incluso carpas. Carpas mejor, yo llevo una carpa de playa. Una que era un supermercado, el Jumbo, que valía tres mil pesos. Nada, o sea, nada, nada. Iba recogiendo lo que iban dejando. Un dólar en la carpa. Entonces, y así fui subiendo hasta que llegué a los seis mil metros. Y después, dije, aquí vienen los buenos. Dicen, los mejores montañetas, la concagua se sube de los seis mil a siete mil metros. Ahí está el verdadero peligro. Y que ahí llegaba a la cima, a la cumbre. En esas condiciones, con ese equipo. Encima permanecié una noche. En la cima, con 42 grados bajo cero. O sea, no una noche, bajé de noche. O sea, algo que nadie hace, porque eso, hay que bajar a las dos de la tarde, pues vienen las tormentas. Y yo subí con cielo nublado, todo. Y después se me despejó a las siete de la tarde. Y el paisaje, la cumbre fue tan, me acogió, tanto que no quería bajar. Y vi la puesta de sol. ¿Qué sendías ahí arriba? Ver la curvatura de la Tierra es impagable. Ver tu país, desde el lado argentino, todo el océano, Valparaíso, las bahías, los puertos, a tanta distancia y 400, 300 kilómetros de océano y curvo, era una cosa que... Ahí se lloraba y las lágrimas caían como granizo. Y todo congelaba, fue muy, muy emotivo. ¿Y cómo te sentías físicamente? Excelente. Cero dolor de cabeza, nada, hasta corrí en la cima. Para tomarme una foto tuve que correr, porque esas son estas cámaras que tú pones aquí, tienes que correr mínimo 10 metros para tener un registro. Y me tomé esa foto corriendo en la cima de la concagua, sin oxígeno. ¡Qué emoción! Y con 42 grados bajo cero, después de la puesta de sol, es un frío brutal. Y además el viento empezó a aumentar. Después descendí de noche gracias a la luz de Venus. O sea, el planeta Venus me proyectaba... La concagua estaba todo nevado, además. O sea, estaba en unas condiciones muy difíciles. Entonces, se proyectaba en la nieve y sombra del planeta Venus. La única fuente de luz. Y como veo muy bien de noche, la linterna, olvida, no funciona esa tremenda baja. Se agotó. Así que a ciega, pero no a ciega, gracias a Venus, fui y a ser... En el día, con buena posibilidad, expediciones se pierden. Hay un paso que es la huella de los perdidos, que va hacia el cajón del mercedario. Se pierden. Y yo de noche, y con ese frío y con viento blanco, realmente venía unas rafas y no veía nada. Ni estrella, era como estar debajo de una ola dando vueltas. Ni así, así. Pasaba dos, tres minutos y de repente, cielo estrellado nuevo. Y volvía abajo y después otro oleaje de viento blanco. Y agazapaba así. Y ahí el viento me movía y me agarraba una roca y me pegaba en la roca. Y pasaba, pasaba y rugía. Y después calmaba y volvía a ver las estrellas. Y así fui hasta llegar al campamento, donde me esperaban unos españoles que me vieron. Y ellos reportaron que estaba muerto. Porque nadie en la noche es eso. Y me vieron y cuando me vieron era una cara de espanto. Y pensaban, ellos me vieron como un duende, no sé qué cosa, un pajarraco, un bicho. Porque era todo blanco. Y al hacer así la parca, salpicaba el hielo. Se quebraba y ahí me dijeron que me tocaban, estás vivo. Todo el que andaba en la ría, te decíamos, muerto, ven para acá, al tiro. Me sacaron los zapatos con alicate, así, quebrando los cordones. Y estaba todo cristalizado. Todos los bototos y todo eso. Y adentro estaba con un calorcito. No estaban ni los dedos congelados como pasan. En esas condiciones una persona se congela. Los dedos y hay que un puntal. ¿Y a qué atribuís que no te pasó nada de eso? Eso es, todo el mundo se pregunta. Todos mis compañeros andeninos. Tengo una resistencia al frío. Eso. Los médicos me han dicho que es sobrenatural. He estado expuesto en temperatura. Soy alumno chileno que estaba encima del plomo muchas veces. Y nadie ha podido lograr estar, usar la tabla de sensaciones térmicas, estar con 120 kilómetros por hora y con 27 grados bajo cero. La sensación térmica puede ser casi a 100, 80 bajo cero. Sin embargo, he estado toda una noche haciendo astrofotografías. He puesto al viento, a la cumbre que no hay ni una roca. Ahí, con el viento pegándome, de lleno. La pasión te da el calor interno. Y ni siquiera, y maniobrar las cámaras análogas en ese tiempo, eran mecánicas y con tripo y de todo. Con guantes tú no podías hacer nada. Obligado a hacerlo así. Y ahí podés maniobrar cámaras. En esas condiciones se te voy a caer el dedo. Ya sea en el Aconcagua. Entonces, eso, como te decía, mi primera ascensión en el Aconcagua fue tan maravilloso. Sin embargo, después ya con equipado, con toda la expedición y con franceses de guía, todo eso, no he podido hacer la cumbre porque las tormentas han sido tan tremendas. O sea, que hiciste la cumbre una sola vez. En esa condición. Y después, tres veces hasta, muy cerca, pero usando la cumbre, pero han caído rayos. Claro. Ahí a unos 100 metros, pero he arriesgado a expediciones, a mí también, porque caen rayos. Y las tormentas de leche son de cuidado y hay que bajar. Y en Ocha, una ventisca que no sabía nada. Una ventisca muy, muy potente también, muy cerca a la cumbre. No, no es arriesgarse también, iba con Ocha, expedicionario. Y en el 2007 volví a salir solo. Pero me uní a un alemán con un japonés. Una bonita ascensión todo, pero terminó mal. En el momento de la cumbre, en el campamento alto, partimos hacia la cima. Y yo que estudié meteorología dije, aquí iba a venir una tormenta terrible, mucho más inimaginable. Y le expliqué a ellos, al alemán, que sabía español, y el alemán sabía jamonés. Les explicaron y me dijeron, no, nosotros vamos arriba. Y yo les dije, ustedes van a morir. Porque en la concagua viene una corriente del lado chileno, del argentino, y un hongo que se está formando. Les decía, son tres, va a ser una tormenta brutal, inmortal. Los vientos van a sobrepasar los 200 kilómetros por hora. ¿Dónde estamos aquí? Hay que bajar al campamento abajo, que está protegido. No, no, no. Hoy día tenemos que hacer cumbre. Venimos desde muy lejos, me decía. El japonés también venía muy lejos. Y no podemos atrasarnos más. Hoy hay que hacer cumbre y bajamos a nuestro país. Y fue lamentable, poco menos que los tiriné, y ellos se fueron. No hubo caso. Y así fue. La tormenta se cumplió. Está todo filmado, está grabado. La potencia, la tormenta. Los vientos fueron tan brutales, llegaban hasta 300 kilómetros por hora. Tanto que el alemán salió despedido por los aires. Y cruzó toda la montaña por el espacio. Llegó a, le encontraron a muchos kilómetros. Con su carpeto y todo. Roberto, esto significa que uno a la naturaleza le tiene que tener respeto. Mucho respeto y conocimiento. Conocimiento. Claro. Entonces ahí yo me dije, pucha, con todo esto, el respeto, logré sobrevivir. Fui el único sobreviviente de la montaña. Porque ya estaba el cerro en una evacuación. Y evacuaron toda la gente. Hasta Plaza Mula. Nadie en el aire. Y yo me quedé ahí en Ascensión para llevarle a una guardaparque. Para saber qué pasaba arriba de los campamentos donde encontré al alemán y al japonés. Donde ahí me integré y después seguí la cordada con ellos hacia la cumbre. Días después que yo. Entonces eso pasó. Fue muy trágico, pero logré sobrevivir. Y aún así trabajando en la noche, a 6.000 metros, haciendo astrofotografías. A una conjunción entre Scorpión Antares y el planeta Júpiter. Roberto, ya para finalizar, ¿qué le dirías a la gente que no ha experimentado la naturaleza? Empezar siempre de a poco. Porque la naturaleza también, si no la respetas, te hace una desconocida. Y muy fea. Entonces hay que primero instruirse. Que vayan niños también a hacer pequeños cerros. Siempre con guía, no solo. Con guía, gente experimentada, gente adulta que sepa y los guíe. Y le enseñe cosas bonitas. Y que tome muchas fotografías, imágenes, recuerdos. Eso. Y que los lleve en un momento exacto también. En un momento bonito. O sea, que el adulto también se informe del terreno. Que no sea un cerro escarpado. Que no haga un calor de 38 grados. No. Tiene que llevarlo en el momento preciso. Que sea amigable la montaña y la naturaleza. O sea, en el mar tampoco a una marejada. No. A una playa pequeña con olitas lindas, bonitas, de uno o dos metros. Y quedarse y después, poquito, seguir, seguir. Claro. De a poco. Todo, todo es de a poco. Bueno, querer felicitarte por todos los logros tuyos. Por todos los reconocimientos que has tenido en distintos medios de comunicación acá en Chile. Y, bueno, por habernos recibido para saber un poco más y poder interiorizarnos un poco más de lo que es la naturaleza. De lo que es lo que nos rodea el cielo, las estrellas, todo lo que hay. Y, bueno, muchísimas gracias por todo tu trabajo y toda la documentación que tenés acerca de todo lo que estás realizando. Muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.